Hoy me desperté con el mensaje que dejaste Diciendo que me quieres y te sientes solo Que no sea mala, que por qué te ignoro Y yo no sé qué hacer, porque quiero volverte a ver Yo sé que tú eres de los que se va con todo Estoy a punto de hacerme a tu moto Dímelo al revés Y puede que esta vez tú sepas convencer De amanecer, dímelo otra vez Y puede que esta vez yo quiera enloquecer De amanecer Soy de los que se enamoran, pero tú pierdes el descontrol Cuando estoy contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de los que se enamoran No sé qué voy a hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Yo no iba a salir Yo no iba a salir Y puede que esta vez yo quiera enloquecer Soy de los que se enamoran, pero tú pierdes el descontrol Y puede que esta vez yo quiera enloquecer Cuando estoy contigo todo cambia de color Y puede que esta vez yo quiera enloquecer Y puede que esta vez yo quiera enloquecer Soy de los que se enamoran, pero tú pierdes el descontrol Y puede que esta vez yo quiera enloquecer Que esta vez yo quiera enloquecer Justo Cámara Cámara de Holo Toda los maneras enamorados